Nuestro planeta que, no sé por qué lo pusieron tierra, pero la cosa es que es 75% compuesto de agua. Fíjense que aún hay una cantidad de áreas insondables para el ser humano. Es por eso que hoy día hablaremos de monstruos marinos. ¿Son realmente monstruos o especies aún sin clasificar? Algunos dicen que son descendientes de los dinosaurios. Otros dicen que son mutaciones, producto de los desechos que arrojan al agua. Como cochilas. Exactamente. Y a propósito de este caldillo, tenemos un video introductorio que dice así. Ya, güey. Vamos a corte y regresamos. Algunos escuchamos hablar del monstruo del lago Ness. ¿Pero es Ness y solo uno de los ejemplos de una gran cantidad de misterios acuosos? Algunos dicen que sus primos viven y se reproducen en lagos, ríos y mares en todo el planeta. La cantidad abrumadora de pruebas indica que no hay posibilidades de que sea fraudulento. Estos animales son extremadamente raros. Pero como ya dije, están allí. Creo que en esa ocasión y en ocasiones subsiguientes, vi un animal desconocido que habita en este lago y que aún debe ser clasificado por la ciencia. Pero hay un pequeño problema. No es como cuando se encuentran cuerpos. Uno debería preguntarse, ¿por qué estas cosas prosperan a falta de pruebas concluyentes? Tráiganme un espécimen. A los científicos les gusta ver pruebas de las cosas. Les gusta ver pruebas legítimas y creíbles. ¿Qué es eso? ¿Cómo explicar entonces la gran cantidad de apariciones? Quizá si imaginas una serpiente monstruo que saca la joroba del agua. De pronto, esta pequeña cabeza negra sale del agua, abre su boca y comienza a gruñirnos. Es posible que reptiles gigantes desconocidos aún surguen nuestras aguas viviendo en profundidades que la ciencia todavía debe penetrar. Examinemos las pruebas concluyentes y escépticos por igual. Y hay gente que dice que no le quedó del todo claro y por eso vamos a repetir este tema. Bueno, fíjense que hay un monstruo similar en la Florida, en Madeira Beach, obviamente en el estado de Florida, ahí cerca de las cotas de Miami, se ve una criatura similar. Todas tienen características, ¿cómo decirlo?, de serpientes, porque muestran las ondas, muestran sus distintas jorobas, que le llaman. La cantidad de personas, porque estamos hablando de un sitio que está completamente urbanizado, la han visto, pero por centenares a través del tiempo. De hecho hay una persona que ya, tras cumplir 78 años, hace más de 20, que instaló una cámara, que está 24 horas grabando, para el lado, ¿cierto?, de la bahía, que es donde le da su casa, el patio de su casa. Y dice que lo ha grabado por lo menos en tres oportunidades. Esquivo, por supuesto, porque es una criatura que se siente más a gusto en las profundidades. Poderoso. Exacto. No, le molesta el sol, anda a saber tú, o un poco tímido, lo han visto. Se han logrado identificar, como bien sabéis, ojos, mandíbulas y un largo cuerpo que llega hasta por lo menos nueve metros de largo. Nunca, si bien como en otros casos, nunca ha atacado persona alguna, nunca nadie se ha visto víctima producto de esta criatura, pero a veces se han visto otras especies mordisqueadas por algo que no corresponde a un tiburón, dado el tipo de clima y agua que existe en el lugar. Pero, sin embargo, es la típica criatura, como decía, como serpiente marina. Pero hay uno más cerca, que es un abuelito, le llaman. Y es precisamente porque está en aquellas dependencias en la Argentina. Vamos a ver ese video. Vamos a ver la cabeza, imágenes nunca antes vistas, ¿eh? Impresionante. Impresionante cómo sale del agua, debe tener calor, ¿eh? Ahí lo podemos ver. Es una cosa de locos, el monstruo marino. Se asuma en el agua. Bueno, de casualidad, encontramos al abuelito, estamos hacia la derecha, en la cabeza y tenemos el cuerpo. Ahí aparece, ahí apareció el lomo. Mirá, ahí hay una abecerca. Y ahí está el lomo. Se llama el monstruo del lago Ness de Sudamérica. Ahora, estos hombres iban pasando, de repente comienzan a ver que se yergue, saca la cabeza al sol, cual caracol, y comienza luego a mostrar su joroba. A vista y paciencia de las personas que estaban ahí, grabándolo y comentando en el momento, esta criatura logró mostrarse ante este lente, y así está este registro. La cantidad de personas que lo han visto en la Argentina, olvídate. Esto ya prácticamente es una tradición. Venden figuritas, afiches, y hay como recuerdos conmemorativos de este monstruo, porque ella es todo un emblema de la región. ¿Y por qué monstruo que tiene de particular, aparte de lo feo? Mira, se llama monstruo porque fíjate que se asemeja mucho a lo que los piratas u otros navegantes no se acercaban a ciertos lugares del océano, porque decían que están habitados por estos monstruos que se llevaban los barcos. De hecho, se ha logrado comprobar la existencia de calamar y pulpo gigante, que como el crack entre piratas del Caribe, que con los tentáculos decía que pasaba por encima del barco, lo agarraba del mátil, guay, los días con tripulación y todo para abajo. La literatura que hablaba de la llegada de los españoles a América, y de ahí surge el reísmo mágico, es bastante generosa en este tipo de avistamientos. Absolutamente. Dicen que incluso los navegantes nunca iban mucho más allá de lo establecido por la época, porque hacían de partida que la tierra era como una especie de disco, o sea, llegaba a una orilla y te iba a caer al abismo, y que cerca de ese abismo, como anuncio o advertencia, vivían una serie de motos marinos. Hay uno en Turquía también, por favor, veamos otra criatura de similares características, mira. Ahí también lo muestra. Bueno, cuando la gente ve estos videos dice, mira, puede ser muchas cosas, pero cuando tú entiendes en el lugar donde estamos, temperatura y todo lo demás, te das cuenta que no corresponde a ningún animal conocido o catalogado, perdón, o catalogado, ¿cierto?, por la ciencia. Lo que estamos viendo son imágenes de CNN, ni más ni menos. Y eso no es un grupo de peces, no es una ballena, no es nada parecido con su aleta recortada, nada. Es simplemente algo que se asemeja a una serpiente marina. Y a veces, al igual que como alguno puede ver en antiguos dibujos, ilustraciones, levanta la cabeza y tiene varias jorobas, así como una serie de ondas que aparecen por fuera del agua. Y la cosa no para acá, señoras y señores, de estas imágenes captadas por CNN en Turquía, nos vamos a Canadá, Ogopogo, le llaman a esta criatura, Ogopogo, sí. Y contempla con unas similitudes sorprendentes, por favor. ¿Elo ahí? Imagínate que se le ven dos partes de sus jorobas, por eso, imagínate el porte que esa cuestión te pasaste. No, no, eso yo no sé cuánto mide, pero es gigante, así. Y visto desde más arriba se alcanzan a ver dos de sus aletas. Algunos dicen, lo mismo que del monstruo en Lagones, que no es una serpiente, dicen que es un plesosaurio. Un plesosaurio, si usted ubica en los brontosaurios. Los brontosaurios. No, hombre. Los brontosaurios es como con las máquinas que trabajaba Pedro Pica Piedra, ¿te acuerdas? Bueno, los plesosaurios es una forma, así de explicarlo, es como un brontosaurio, pero marino. En vez de las cuatro patitas, tienen aletas, así que son como una especie de espadas, así como de la espada de las cartas, como unos rombos, y con eso se desplazan y ponen a... Y esto va para acá, en China también, porque esto está corriendo a la velocidad de la luz, vamos. En China también hay monstruos, que a todo esto se está viendo la mayor cantidad de vistamientos ovnis, pero en la historia en China, los chinos están locos. Tienes que pararte diez minutos en la noche, miren, en China era algo. ¡Uy! Ahí, como en buen cantonio, están diciendo, ¡un mancho! El río se llama Liupanchuy, y dicen que es una pitón gigante, pero obviamente no corresponde. No es Fabricio, que estaba ahí acá. Claramente es una serpiente marina. Y mañana tenemos muchos más. Y avistamientos en Chile. ¡No! ¡La cantidad que le digo que pasó! ¡Oye! ¡Escuché el avión! ¡Escuché el sonido! ¿Aquiel? Me despertó mi señora, yo me lo cuento y me dice... Oye, espérate, me dice, oye, hay una máquina prendida, ¿sabes que he aprendido algo? ¿No? ¿Por qué? Yo me la llamo y aquí, y me la llamo y aquí. Y me la llamo y aquí, y me la llamo y aquí, y me la llamo y aquí, y me la llamo.